Sus padres, Sebastián Lárez Salvador, que se encuentra en Spring, Colorado. A doña Micaela, que está en medio nuestro. A Pedro Lárez Chití, que se encuentran allá en los Estados Unidos. Demás amigos, patrocinadores y colaboradores especiales. Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a esta gran actividad. Podemos observar que ya los días espirituales se están haciendo ya los preparativos para la ceremonia maya en esta hora especial. Los maestros de la riquitosa Ecos del Paisaje están ya más que listos para poder iniciar con esta presentación del día con temas especiales que ya han solicitado la familia. Hemos iniciado nuestra transmisión a través de Producciones La Grande de Sololá y diferentes medios que estaremos hoy para darle cobertura a esta bonita actividad. Muy agradecidos, estamos con don Sebastián y su hijo Pedro Lárez Chití, quienes patrocinan hoy nuestra transmisión. Sean bienvenidos a esta gran actividad, a los compañeros también y compañeras de los medios, que ya pues más de adelantito tendremos nuestro espacio. Héctor, buenos días, qué gusto saludarte en este año nuevo. Miguel Ángel también, buenos días. Gracias al creador de nuevo, nos estamos saludando en estos eventos especiales en honor al abuelo San Simón. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta gran fiesta. Vamos a dejarlos ya en la conducción de los compañeros acá que pues van a tomar el espacio en cuanto ya se entone estas melodías especiales. Héctor, buenos días, bienvenido. Es un gusto compartir este escenario. Querida Estefany por acá se encuentra con nosotros, buenos días. Querida Estefany por acá se encuentra con nosotros, con nosotros, buenos días. Gracias. 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 Miguel Ángel González. Miguel Ángel González. Chichi FM 103.1. Radio Mágica de Quiché. Así es mi estimado Héctorín. Mágica de Quiché. Mágica de Quiché. Un agradecimiento a Pedro Lárez en Glenwood Springs Colorado. Michelle León Buarcas y familia Lárez Chitik. Este instante, este momento es para dedicárselo desde lo más profundo de nuestro corazón a todos aquellos seres, a todas aquellas personas y seres amados que se nos adelantaron en aquel viaje sin retorno, en aquella tierra prometida, a todos aquellos abuelos y abuelas, padres y madres de familia, hijos, hermanos, familiares, conocidos y compañeros. Por ellos este suspiro al viento, porque estos recuerdos nuevamente se apoderan de este corazón un melancólico entristecido, agobiado y apenado por esas tristezas que no lo han dejado de vivir plenamente. Hoy queremos entonces enviar este mensaje hacia el viento, hacia los cuatro puntos cardinales desde acá de nuestra madre tierra con dirección, hacia los cielos y hacia la eternidad hacia el descanso, hacia el descanso eterno en donde ya señal, las almas y nuestros seres queridos que un día también hicieron una vida, acá en este pedacito de tierra, en este perdito rincón que hoy nuevamente viste sus mejores ganas, y así como el cantar de las aves, el cantar de los pájaros en cada amanecer, así se escucha también el sonar de la marimba, de entre estas grondosas montañas que rodea este hogar, esta familia, esta unión que nos ha recibido nuevamente para que sintamos también esas emociones de poder dar gracias a la vida por estas oportunidades vividas y por vivir, por el honor, el privilegio de estar acá el día de hoy porque que hubiese sido de nosotros y a quien pudiésemos reclamar si simple y sencillamente Dios no nos hubiera permitido el estar acá por voluntad, por decisión de él, pero hemos de recordar que por gracia y por bondad, precisamente del todopoderoso tenemos la dicha, el honor y la alegría de poder compartir este acontecimiento tan importante en la vida de esos seres que hoy reciben desde la intimidad de su hogar abrazándolo para poder mantenerlo, cuidarlo y por supuesto trabajar en él, la mesa espiritual que hoy será entregada a la familia en donde tenemos la oportunidad de convivir en este lugar, en este rincón, en este espacio que ha sido fundado como ya lo decía por los abuelos y abuelas que hoy descansan allá desde su tumba, desde su nicho, desde la patria celestial pero de parte de sus hijos, nietos, bisnietos, seres queridos y conocidos este saludo fraternal y especial es muestra de respeto y gratitud en agradecimiento primeramente por la vida que un día fundaron, permitieron y forjaron acá en este lugar para seguidamente agradecerles por ese ejemplo de valentía, de lucha, de esmero, de esfuerzo, de entusiasmo el cual nuevamente se ve reflejado en esta familia que hoy precisamente les brinda estas palabras, el sonar de la marimba el sentir las emociones, los sentimientos de quienes la ejecutan el sentir las emociones y las palabras que manifiestan desde lo más profundo de su corazón cada uno de los guías espirituales que están precisamente para eso para guiar, expresar este mensaje, este sentir estas palabras que hoy desean también compartir en la familia la recitiva este meraje este ramillete de bellos, alegres y a la vez melancólicos son es para hacia la memoria y por el descanso eterno que todos nuestros difuntos seres queridos sean descansan en la eternidad así es que cumplimos entonces los primeros 30 minutos de bellos son esa petición de la familia que hoy nos está recibiendo desde la comodidad de su hogar para que podamos compartir esta inmensa alegría que hoy les embarga y comparten con nosotros a través de Magica Tabriquiché y Radio Magica de Quiché viene el siguiente segmento de zones para dedicárselo a nuestros hermanos paisanos que hoy radican en la Unión Americana pero que también han hecho presencia moral económica y anímicamente para esta celebración del día de hoy maestros por favor vamos a seguir acompañando este instante muy especial por esos bellos zones para así alegrar y amenizar esta preciosa y magnífica mañana del día de hoy como un homenaje a aquellos que se encuentran allá en los Estados Unidos seguramente quisieran expresar esas palabras allá a un costado de donde sale el sol en mi pueblo tal vez detrás de los cerros está el camino de eso que hacen llamar sueño americano tendré que emprender mi marcha porque el norte es mi esperanza para cambiar mi vida llevaré mi corazón en mil pedazos porque sufriré la nostalgia de aislarme de que eres tanto amor debo irme no importa cuantas lágrimas penas y sufrimientos pase en la frontera seguiré con la frente en alto sin perder el horizonte de mi destino no lloren porque me duele más en cuanto logre llegar pues alégrense y si no sabrán que solo buscaba una mejor vida Dios en ti confío tengo la esperanza de llegar sano a la tierra prometida la tierra que podrá cambiar mi destino perdóname por hacer caso omiso de lo que decían en el camino asaltan secuestran y matan no me detuve Dios no me detuve estados unidos he venido a ti ni siquiera me conoces pero es que en mi tierra muchos hablan de ti y dicen que me ofreces una vida mejor a cambio de mi sudor si tu supieras lo difícil que es caminar por la frontera estar lejos de los seres queridos en el pueblo no me perseguirías me abrazarías y en mi llanto me acompañarías Estados Unidos si tu supieras cuantos compañeros he perdido cuantos murieron de la frontera me acompañarías en mi dolor me acompañarías Estados Unidos si tu supieras lo difícil que es regresar del trabajo agotado y sin nadie que te espere me dirías lo siento mucho lo siento mucho seré tu amigo soy un solitario y para ti un extraño un día regresaré a mi tierra pero ya nada va a ser igual porque puedan porque puede o que pueda que mis padres ya no vivan ya no vivan y aquellos seres que he dejado con mucha nostalgia puede que hayan envejecido un poquito más Estados Unidos este es el sueño deseado vuelvo y sueño una vez más porque quiero que un día pueda regresar a esa tierra que un día me vio nacer crecer y ha tenido acogitado aquellos que tanto amo que tanto quiero que tanto que tanto extraño un homenaje un homenaje a aquellos que se encuentran allá en los Estados Unidos paisano amigo y hermano si usted un día decide volver a esta tierra si así usted lo desea aquí aquellos aquellos que sin duda alguna un día derramar un lágrima al ver a ustedes partir a ese horizonte seguramente los esperan con esos brazos muy pero muy abiertos a todos aquellos amigos y hermanos allá en los Estados Unidos que Diosito me los bendiga porque seguramente extrañan esta tierra y más aquellos que les han dejado a papá y a mamá y a sus hijos seguramente este son les causa nudo en la garganta porque quisiéramos llorar sentimientos que seguramente no alcanzan las palabras para exteriorizarlos pero este son dice más que mil palabras este son es lo que llevamos siempre en nuestro corazón porque a causa a través del sol se expresa alegría y tristeza me gusta con la misma y la gente está en su los 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 espacio de bellos zones y barreños para conocer a los amigos allá en los estados únicos y estimado victorino un gusto poder compartir el día de hoy antes de continuar con esos preciosos son es que en esta oportunidad están deleitando nuestros oídos y desde luego están causando distintas emociones en cada corazón de alegría de nostalgia de tristeza y en fin de las vivencias ya pasadas pero sin embargo siempre están presentes en instantes tan especiales como este queremos decir que es un buen día que es un buen día que queremos un gran tesalos y hablaremos donde queremos un gran tesalos y poder y nos han apoyado a los chicos y abuelo a los muchos otros días que desean un gran tesalos y es el gran tesalos que hemos hablado de todo porque nos varia de las pilotes y el maria candelaria y que a la tenía que ser un gran tesalos que han decidido a ser un gran tesalos y que nos haremos con todos los hombros de la gente en la historia del maria candelaria Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un gusto poder compartir. Adelante, por favor. Bye. Muchísimas gracias. Nuestros agradecimientos acá a los compañeros de los diferentes medios, especialmente acá Miguel Ángel y Héctor que están en la conducción de esta gran actividad, a los guías espirituales que nos visitan de diferentes lugares, se mencionaba por ahí los nombres de todos ellos que son originarios de diferentes cantones, son originarios de diferentes municipios y otros departamentos también que nos están acompañando en este momento espiritual. Amigos de diferentes comunidades, de diferentes cantones, especialmente con diferentes lugares, especialmente amigos en los Estados Unidos. Don Sebastián Lárez Salvador, en los Estados Unidos, Spring, Texas. Gracias. 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 Una excelente mañana para todos y a cada uno de ustedes. Adiós. Gracias. Gracias. Y que trabajo desea ser Marx. Uncorda très pavement. de mesa espiritual. Así que ya nos encontramos aquí en esta mañana, por supuesto, pues saludando a todos los que ya están aquí presentes, por supuesto, a todos los compadres y a los comadres ahí, el saludito muy especial y para todos y a cada uno de ustedes. Por supuesto, ayer los que se encuentran visualizando a través de los distintos medios, por supuesto, a través de nuestra página oficial de Chichifís Producciones, ayer los que se encuentran ya visualizando, el saludo muy cordial, por supuesto, también estamos a través de la frecuencia del 106.1. El saludo muy cordial, por supuesto, a los amigos que se encuentran visualizando ahí desde casita. El saludo muy cordial, por supuesto, también les hacemos la cordial invitación para que vengan y pues juntos acá, pues, compartir de esta super fiesta super especial, pues, que la familia Lares City nos ha preparado para esta ficha super especial, ya que, pues, días anteriores ya veníamos diciendo que, pues, estaríamos acá compartiendo, pues, gracias a Dios ya estamos aquí, ya se ha llegado este día super especial, así que nos encontramos aquí ya con la familia Lares City desde el cantón Mucalcif, Chichicastenango. Por supuesto, a los cantones ahí circunvestinos que se encuentran ahí cerca, pues, igual la cordial invitación a los amigos, a los vecinos para que vengan y, pues, juntos compartir de esta fiesta super especial. Así que saludos cordiales y baratos a cada uno de ustedes. Por supuesto, voy saludando ahí a nuestro patrocinador anónimo radicado desde la Unión Americana, pues, que gracias a él ha confiado en el trabajo de Chichifes Radio a través de Chichifes Producciones, agradeciendo siempre el agradecimiento ahí para nuestro patrocinador anónimo. Gracias por haber confiado en nuestro trabajo, por supuesto. Les saludo cordial también a los amigos que se encuentran ahí desde la Unión Americana, el servito muy especial que ahí se encuentran también visualizando. Pues, nosotros hacemos todo lo posible, pues, para llevarles una buena transmisión, así que, pues, ya estamos aquí. Así que saludos cordiales entonces ahí a los amigos que se encuentran ya visualizándonos. Así que la cordial invitación para que vengan y, pues, nos acompañen, ya que, pues, en horas de la tarde, pues, ya tendremos la música acá de Sonora América, ya que, pues, en horas de la tarde ya estará dado inicio a este gran concierto. Así que saludos cordiales entonces. La cordial invitación para que vengan y nos acompañen en esta fiesta super especial. Pues, saludando ahí a los amigos que se encuentran dejando ahí sus comentarios, agradeciendo siempre ahí para todos y a cada uno de ustedes, ahí para Estuardo Fernando, saludos cordiales, y para Rogelio Morales también, que ahí se encuentran ahí visualizándonos desde nuestra página oficial de Facebook a través de Chichipés Producciones. El saludo muy especial, por supuesto, ahí para Michelle, que ahí se encuentra también en la coordinación. Saludos cordiales y para Michelle, saluditos cordiales, y para Johnny Tol también. El saludo super especial para todos y a cada uno de ustedes, deseándoles a ustedes la mejora de las mañanas. Así que la cordial invitación para que vengan y nos acompañen en esta fiesta super especial, ya que, pues, apenas esto acaba de empezar. Por horas de la noche, pues, ya tendremos el gran baile social. Así que la cordial invitación entonces para que vengan y, pues, nos acompañen. Saludos cordiales y para la gente linda que se encuentra ahí visualizándonos, se encuentra escuchando desde casita. El saludo muy especial. Por supuesto, los amigos que están conectados a través de la aplicación del Tunein Radio, saludos cordiales. Ahí para Diego Macario, saludos vindos de Carolina del Sur, nos comenta por acá. Ahí para la gente linda desde Carolina del Sur, el saludo muy cordial. Ahí para Diego Macario también, saludos especiales. Ahí para Joan Sebastián Jairo Hernández también desde Los Ángeles. El saludo muy especial. Ahí se encuentran escuchando desde la aplicación de Tunein Radio a través de Chichifest HD. Saludos cordiales. Así que la cordial invitación entonces para que vengan y nos acompañen. Ya, pues, en hora de la noche ya tendremos el gran baile social. Así que vengan y juntos disfrutemos de esta fiesta súper especial, ya que, pues, les estaba comentando. Nos estamos encontrando ahí con la familia Alariz y Tic, desde el cantón Mucbalstip, Chichicastenango. Ahí a los cantones y con vecinos la cordial invitación para que vengan y nos acompañen. Ahí sí que saludos cordiales entonces para la gente linda que se encuentra ahí, que se encuentra ahí visualizándonos a través de nuestra página oficial de Chichifest Producciones. Saludos cordiales. Una vez más voy saludando ahí a nuestro patrocinador anónimo, que, pues, gracias a él estamos aquí compartiendo con la gente linda desde Mucbalstip, Chichicastenango, ya que, pues, vemos que, pues, en hora de la noche o en hora de la tarde, pues, estaremos viendo un gran saludo cordiales entonces. Ahí para toda la gente linda que se encuentra ahí visualizándonos. Gracias por estar al pendiente siempre de las transmisiones. Así que saludos cordiales ahí para la gente linda también desde Chichivacá Segundo. Ahí para la familia Tecum, saludos cordiales, que ahí se encuentran también visualizándonos. La gente linda desde Chichivacá, el saludo muy cordial. Así que entonces la cordial invitación para que vengan. Así que hacemos el llamado a otro medio, no sé si hay otro medio acá presente, para que también ahí pasen sus saludos. Así que les dejamos el espacio entonces. Excelente mañana y a pasársela a lo mejor. Muy buenos días, amigos de Acádiz, hermoso lugar. Amigos de Acádiz, Mugbalzim, Chichicastenango, muy buenos días. Reciban el saludo a nombre de Estrella Radio, en el 101.9 FM, y Estrella TV Chichicastenango. Primeramente, agradecidos con Dios Todopoderoso por este día que nos ha regalado de venir a compartir de esta gran celebración por motivo de recibimiento del envoltorio sagrado de Luis Miguel Lárez Chichic y su querida madrecita, la familia Lárez Chichic, que en esta oportunidad se encuentran compartiendo de esta gran celebración acá en este hermoso recinto. El saludo es cordial para cada uno de los compadres, comadres, que en esta mañana se encuentran acompañándonos en lo que es la celebración de la ceremonia maya, como ofrenda de agradecimiento al creador y formador del universo por las múltiples bendiciones que la familia Lárez Chichic han recibido durante los 365 días del año. Por segundo año consecutivo estamos compartiendo de esta gran celebración, queremos agradecer nuevamente a la familia Lárez Chichic, gracias por la confianza y la invitación hacia los servicios de este medio de comunicación, que en esta oportunidad estamos compartiendo de esta gran actividad acá en este hermoso lugar. Buenos días a los maestros de la Requitosa Ejus del Paisaje, buenos días muchachos, feliz año 2024, que toda la bendición de nuestro Dios Todopoderoso acompaña a cada familia y desde luego ahí para el equipo técnico de la Requitosa Ejus del Paisaje también, los hermanos Joaquín, un gusto saludarles. En esta oportunidad estamos compartiendo esta gran celebración acá en este hermoso lugar. De igual manera queremos saludar a los amigos de Sonora América, para el equipo técnico también, ellos están haciendo los ajustes respectivos para compartir de su música en horas de la tarde, para que así juntos disfrutar de esta gran actividad acá en este hermoso lugar. Don Sebastián, allá desde Denver, Colorado, saludos cordiales. Pedro Lárez también, grandes amigos que nos han tenido ese cariño, esa confianza de poder compartir de las actividades y difundir hacia el rinconcito más lejano, donde es posible la señal de ese medio de comunicación. La bienvenida a las familias, compadres, comadres que se encuentran acompañándonos, para los que están haciendo su ingreso, bienvenidos. Vamos a compartir de esta gran actividad acá desde Mocualse, Chichicacenango, en casa de la familia Lárez Chitiqui. Saludos cordiales a los amigos allá desde el manantial del Temal de Joyabán, para la familia Huarcas Velázquez. Saludos cordiales a los amigos allá desde Houston, Texas, Dani Morales. Amigos que se encuentran acompañándonos en esta oportunidad. Don Pedro Macario Cortés, el conocido Murdoch. Amigos de Colonia La Machenita. Muchas gracias por el acompañamiento, para que así juntos estemos disfrutando de esta gran celebración. Y la invitación a las familias que se encuentran sintonizándonos en sus amables hogares. Se invitamos para que se acerquen con nosotros y juntos, juntos vamos a dar mayor realce a esta gran celebración. A través de los distintos medios, en esta oportunidad estamos hermanados. Para difundir a una sola voz esta gran actividad. Saludos muy cordiales. Amigos que se encuentran acompañándonos en esta oportunidad. A los que están haciendo este ingreso, bienvenidos. Les da la bienvenida a la familia Larechitig. Con motivo del recibimiento del envoltorio sagrado, y el homenaje al abuelo San Simón. de los que están haciendo este ingreso, bienvenidos. A los que están haciendo este ingreso, bienvenidos. Allá desde la Unión Americana Próximo 26 de Enero Nos vemos con la gente linda De Camachate La nueva asociación San Sebastián Mártir Allá nos estaremos saludando Gracias a Javier Fernando Morales Machiño Jete Allá desde Dallas, Texas Y Nelson Daniel Allá desde Nueva York Para Sebastián Lárez La familia Lárez Chindic Allá desde Denver, Colorado Visualizándonos en esta oportunidad Saludos cordiales A los amigos de Chucujón La nueva asociación de productores de manzana 11 de Marzo, allá nos vemos con ellos Música de Reina Sacpicholense Alterrando con la tripulación Desde la ciudad capital Muchas gracias a la nueva asociación de productores de manzana Gracias por la confianza e invitación Hacia los servicios de Estrella Radio y TV T.C. Morales Saludos cordiales Saludos cordiales Amigos que se encuentran acompañándonos Amigos de Semejá Primero Este próximo lunes de martes Allá nos vemos con ellos Allá nos vemos con ellos Por el conocido rompetanque Los dos cordiales Carlos Canil Allá desde Washington Héctor David Cipriano Sebastián Huercas Pablo Con José Morales Amigos allá desde la Unión Americana Amar y Cipriano Con los dos reales Y el viejo Blancanil La gente linda de Semejá Tercero Saludos especiales Familia Morales Pancó Amigos de Chucujón Recordando el pasado 30 de noviembre Para Don Juan Morales Canil Doña Rosa Pancó La familia Morales Pancó Amigos allá desde Chucujón Cipriano Morales Amigos allá desde Chucujón 22 de enero Allá nos vemos con ellos Celebrando otro año más Y haber recibido el reportario sagrado De Don Luis Cipriano Morales Y a Lucía Lino Sein La familia Cipriano Lito Nos vemos este próximo 22 de enero Familia Pancó Cristal Pancó Conoz 23 de enero Allá nos vemos con ellos Amigos de Chucujón Juan Carlos Salvador La familia Salvador Conoz Amigos de Chucujón 14 de febrero Música de la riquitosa Hijos del paisaje Y por supuesto Estrella Radio y TV Ya los maestros ya están de regreso Una vez más Vamos a compartir Y vamos a acompañar a los compadres Ya en la preparación De lo que es La ceremonia maya Como ofrenda de agradecimiento Al creador y formador del universo Familia Lares Chitik Muchas gracias por la confianza Gracias por la invitación Hacia los servicios de Estrella Radio Y el 101.9 FM Estrella TV Chichicastenango A través de la aplicación De Tuning Radio Estrella Radio GTI Se quedan en excelentísimas manos Con los maestros de la riquitosa Echos del paisaje Buenos días, bienvenidos ¡Gracias! 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 Así que vamos a comprecer Ahí en la familia de Dares y Nick Estos corridos muy solicitados Dice corrido número 6 Que nos miren por ahí Y con mucho gusto Vamos a comprecer Saludos ahí a los muchachos de producción de Chopin Eso, totalmente en vivo A los amigos de Mágica A los amigos de Estrella Radio De la grande de Sonolá, Chichi FM Eso Vamos a recorrer con nuestros ritos La receta Yulisa Rojas Hasta Nueva York Y nos vamos para Nueva York Vamos a la conocer ahí a la familia Dares, Chichichich Señor Frigo, Memes, Morales Eso Saludos ahí a los Juan Morales Cali Va a venir por acá, verdad Aquí lo esperamos los Juanitos Nos trae manzanas Nos trae manzanas Nos trae manzanas Donde vamos a ir los compadres y comadres Que nos están en la ceremonia maya Recibimiento de mesos rituales Compadre Luis Miguel Lares Mágico compadre A los amigos de Chotrus Los Chompetes Eso Claro que sí Corrido de Alex Tomás Corrido de Alex Tomás Ya viene el camino señores Compadre Chiroi Eso saludo compadre ¿Cómo llora mis tropezas? Con sentimiento ¡A los días a la salud de Alex Tomás Orgóñez Y la familia Orgóñez A Panel Para Carlos Para Zayla Allá de San Tengú del Piché Eso Hay ceviches, ceviches, hay tamarra Saludos a la vela Eva García González La comadre Angelina Tol y familia, un saludo hoy, eso Los corridos de la rindosa Ya me voy para otras tierras Y te juro que no vuelvo a tener Amores que no sabe amar Ya me voy atormentado Con el pecho destrozado Con inmensas penas Mi dolor no me da Ya me voy para otras tierras Y te juro que no vuelvo a tener Amores que no sabe amar Ya me voy atormentado Con el pecho destrozado Con inmensas penas Mi dolor no me da Yo ya me voy Con el pecho agradecido Mi cereja me ha tenido Yo ya me voy Nada gano con quererte Me como el mojo a mi suerte Yo ya me voy Quédate mi corazón Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy para Nueva York Con el pecho agradecido Mi cereja me ha tenido Yo ya me voy Nada gano con quererte Me como el mojo a mi suerte Yo ya me voy Quédate mi corazón Que se le consentimiento Riquitosa No me voy para otras tierras Pero para las tierras de Cocula La serie de Aguas Calientes San Marcos Otra Selección Pérez Se vale repetir Se vale repetir señores Ahí van a acompañar a los compadres Y a la familia A la vez Este es corrido De mi recuerdo Corridos número 6 Eso Me vienen los corridos Número 3 Corridos Número 7 A todas las familias Que están llegando Bienvenidos señores Con mucho gusto Desuelves de Mix Tiene El son para el inicio De la tecnología Eso Con mucho gusto amigos El son San Bartolo ¡Vamos! 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 En la tarde Otro 5 En la tarde Otro 5 Ahí dejamos este mix de corridos Ahí lo dejamos, al rato lo vamos a completar este mix de corridos Asunto que los de compadres nos piden el song San Bartolo Por favor maestro, el song San Bartolo Y luego el mix de 6x8, Lágrimas de Santo Tomás Que con mucho gusto vamos a conocer ahí los compadres y comadres En el inicio de la ceremonia maya Un momento de alegría, un momento de oración, de concentración Compadres y comadres el espacio es para ustedes En esta oportunidad a través de producción y la grande soledad Y todos los medios de comunicación se hermana Para llevar la cobertura internacional de esta gran fiesta Miguel Ángel, adelante Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 La tierra del paisaje, la tierra de los pueblitos mágicos San Jorge la Laguna, San Juan la Laguna y su mirador San Casaguan Hasta allá en Santa Clara la Laguna, en Santa María Visitación En Santa Catarina Palopó y sus atardeceres pintorescos ¡Qué maravillosos! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! Tomás Chitikwin segundo Manuela Marroquín Calgua Arera Pocoy el segundo Erwin Macario Castro de Paz Este es Chisik primero Arera Pocoy el segundo 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 Gracias, Brinkes, Colorado, Eugenia Huarcas y la familia Lares y Vic. A nuestro amigo Pedro Lares. Y un saludo a la Pedro Lares, que parte del amor de su vida. A ver qué más tenemos dentro del listado. Ahí nos quedamos. Lo dejamos ya a criterio y al repertorio de la grande rezonanada, la riquitosa Ecos del Paisaje. Así es, mi amigo Miguel Ángel. Así es, amigos. Son temas que fueron sugeridos por los compadres. Mix de corrido número tres nos pide Pedro Lares. Vamos a mostrar, maestro, por favor, estos temas sentimentales que también coinciden, que correlacionan en este momento importante, este momento de oración, este momento de perdón. ¡Eso! Los corridos de la riquitosa. Número tres. Compadres y comadres, sigamos bailando, amigo José. Se va a seguir a la famosa. Gracias, amigos de Semejá, sector milenio. Amigos de Semejá. Amigos de Semejá. ¡Eso! Hoy sí, cero alcohol. Hoy sí. Compromiso, compromiso, señores. ¡Ja, ja! A ver si no. Saludos, amigos de Semejá. Bienvenidos. Grandes amigos. Saludos, amigos de Semejá. Saludos, Ricardo Oscarín. Allá en Washington, DC. ¡Eso! Los hermanos ciprianos hoy. Sector central. Saludos, señores. Diego Diego, amigo Tomás. Amigos Juan. Saludos, señor. El 14 de febrero, los esperamos en Chicojón, señores. El 14 de febrero. Ahí nos venimos Charlie, con el tenso. Los cintas y guachines. Ya nos veremos, señores. Imparable. ¡Eno y Clárez! ¡Eso! ¡Eso! Hay un sentimiento que lo voy adentro En el mero fondo de mi corazón Viejas decepciones que me trajo el tiempo Y una historia negra de un bendito amor La mujer que quise y me dejó Por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable Por él estaba loco Loco por los celos Y loco por tu amor Las leyes de la tierra Dictaron mi existencia Me llego sin prevencia Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras las rejas Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Las leyes de la tierra Dictaron mi existencia Me llego sin prevencia Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Y aquí estoy prisionero Mirando tras las rejas Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios ¡Felicidades! ¡Felicidades! El famoso mono, Juan y Maché, primero, dos, uno, un beso, a través de Producción es la grande, llegamos más, talcito dice, con la familia de Tales Chitik, acá nos esperamos, compadre Manuel y de ahí alzatán, con ese fútbol. Con el alma, pedazón, me retiro a perderte, con el alma, maldita, ya mi vida cambió. Escríbete. No te importe que llore, no te importe que amor. No te digas a nadie, lo que fuimos tú y yo. No te importe que amarte la vida. Guardate ese secreto, para el bien de los dos. Que no sepa la gente, que el amor no ha casado. Que no sepa la gente, que lloramos los dos. Los corridos de la riquitosa. La riquitosa. A través de Mágica TV. La gronda de Mágica TV. La gronda de Mágica TV. ¡Es vivo! Por acá vamos a comprocer con más de la música. Y por ahí tenemos un punto muy importante a cargo de los señores guías espirituales. Y por ahí nos piden el espacio. Por acá vamos a coordinar sobre el micrófono, para que ellos puedan tener su espacio ahí en el lugar adecuado. Por supuesto, de parte de los de la familia. Un día muy especial. Ya llegamos al mediodía de este día con la familia Naren. Gracias a todo poderoso. Y pues nos encontramos acá muy contentos. Poderles saludar y poder compartir con todos ustedes estas actividades que se están realizando. Y por supuesto también invitarles para que vengan con nosotros. Ya que tenemos actividad por realizarse en transcurso de la tarde, horas de la noche, una partecita de la madrugada que estaremos acá compartiendo música. Saludamos a toda la audiencia de los medios que por acá se encuentran remitiendo este concierto. Ahí donde quieran que nos están visualizando, bien escuchando. Reciben el cordial saludo de parte de la Riquitosa. Dejamos en el espacio a los señores guías espirituales. Muchas gracias, amigos de la Riquitosa. Amigo Baquín, Nayo Baquín. Compadres, 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 compadre Miguel Morales, y compadre Luis Miguel. Pues ya ni en vez de que el compadre Luis Morales, pues, yo voy a acceder el espacio de que aquí hay que buscar y un parque tinmit, y un parque culpát, y un parque chlal, compadres, compadres, y colec. Ya normal, va a compadre Luis Miguel y Laris Chitíc. Chukamkanok, waloklach, uchakup tan, waloklach, pisot, waloklach, play, tzte, chukamkanok. Chukamkanok, chukk max, Schukk maxg, fatty, pic phukam, Hiy y chukk max chukk max chukk max cor Los hombres se han hecho las cosas que se han hecho las cosas. Las cosas que se han hecho las cosas. Cuando nos vemos, los compadres Luis Morales y el compadre Luis Miguel, nos vemos y nos vemos. Yo sé que hay pruebas, hay luchas, pero no es cosa de otro mundo, sino de la cosmovisión maya. Gracias, compadre, Pablo Chiroi, que pueden acompañar, comadres, Angelina Tol, y con el presente, pues, y con más comadres, en Kichoptec, que ven, 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 que Nuestros abuelos y abuelas te protegen y te guían para siempre. Cuando les La gente se llama el pueblo de la iglesia, la gente se llama la iglesia, la gente se llama la iglesia. entonces arriba el que me gustaría decir compadre tal vez que no no abusar la confianza del compadre Luis Morales de Paz pero yo ya lo respeto para que quince joneg para que quince joneg entonces yo barquine que yo va con quizá con que vos yo voy a cuidar a Chibot con acudir pues el espacio que va tomar a todos los compadres Larre Salvador Tomás Larre Salvador que atoco a compadre poder nombrar Dios que ñare espacio Chabé el Dios compadre bien chita lo que su hijo en compadre Pedro Macario que el chpam coloña la machiñita arek vachanim y que más jorzilibuch porque be la familia lares chitik nocalm el Espíritu porque el estudio caray que la familia no quenicidad Por eso, no lo hacía. Si, no lo hacía. Si, no lo hacía. Quiero asesoritarme. Quiero asesoritarme. Tal vez, mayor, me alegro de bienvenida a Chivé, Charmal, me alegro de que el compadre y comadre. Mi compadre, Pedro Macario, Otza Petik, Chpanwa namalak eich, Chpanwa namalak or, Maltioj, Chokana acompanyar, Ruk, Wasnukhol, wasncha, Chak normal ya pi, Chak normal to, Chak normal pen, Cholot eich, Chau mate el, Ruk-iech, Chalshik, Machat kauyagana, Machat kättek, Machat muat kechkonik, Talves ratios gez keep taką, Chlamkara teroles kakmak, Chlamkara teroles kisa ckaka, Chlamkara ter Alioss kimaspra pergo secondo, kimaspra mis, kimaspero e chmank, kimaspra kushman ak Drake wachanim de Everyone change Unpadre yρω cmadre. Gracias por ver el video. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días 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 Gracias por ver el video. No me importa, cualquier religión que vi es bienvenida. Si no es el sector, no hay vecinos. Si no hay que pensar, no hay que pensar. Si no hay que pensar en la cultura, no hay que pensar en la cultura. Si 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 no hay que pensar en la cultura. A partir de la cultura. Si no hay que pensar en la cultura. Si no hay que pensar en la cultura. Quiero decir que, es una cultura de los unos amigos. En lo que se va a la использовать para que la cultura. que ya ganó uno de los carros con de vela chiquillo o no lo harán con chiqui o no article la un aritáf feedl speaker amplio la dedica a book i clic tanto cycle baby que tanosica que tanera es mal chica que que el guava chica que está chiquilla que que chiquilla que chiquilla ¡Suscríbete al canal! América. América. Sebastián Ricardo Zapeta Ventura, Chulomal II, San José, California. Alexander Mejía, Pachoc, Nueva York. Juan Morales Lares, el famoso Tazen, de Chubayá II, San José, California. Rigo Macario Caler, el famoso Rábano, de Chubayá II, San José, California. Pedro Morales, el famoso Pinocho, de Chubayá II, San José, California. Manuel Alexander Sikaj, población de Chichicastenango, Washington. Tommy Juan Junior Morales, población de Chichicastenango, Nueva York. Juana Cristina Pablo Pablo, de Semeja III, San Francisco, California. Tommy Quino, de Chutorop, Estados Unidos. Manuel Sudcalwa, Chabaj II, Los Ángeles, California. Tomás Eliseo, Tomás Eliseo, Sukukichitik, Pocuil II, Dallas, Texas. Sergio Giovanni Ventura Tipaz, Santa Cruz del Quiché, Houston, Texas. Explosivo de Mucualsip, Houston, Texas. Manuel de Aconchitik, de Pocuil II, San José, California. José Giovanni Ordóñez Macario, el famoso Bunka, de Pocuil II, I, centro. Sebastián Quino, de Pichol, Panimaché I. Sebastián Eduardo Mejía Suárez, de Pachof, Estados Unidos, Los Ángeles. Arevar Gil, Caxac, Chicanjo Lucha, Chicanjo Nespuerzo.